¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les quiero enseñar las mejores imágenes del Gran Premio de Mónaco histórico de Fórmula 1. Como sabemos el reciente fin de semana la Fórmula 1 regresó al famoso trazado callejero de Mónaco con sus máquinas más icónicas y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno acá podemos ver una imagen acá podemos ver uno de los Lotus si no me equivoco de los 70 precisamente vamos a pasar bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver que ahí se ve una parte de lo que era el automóvil con el uno de los automóviles de escudería Ferrari con los que compitió Nicky Lauda si no me equivoco creo que este del año 75 de cuando obtuvo su 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 primer campeonato bueno vamos a ver vamos aquí estamos con otra imagen aquí podemos ver uno de los primeros McLaren que tuvieron la decoración de Marlboro y acá podemos ver un jesquete este si no me equivoco bueno que podemos ver que está pasando por la penúltima curva la del casino o sea digo no no del casino sino la del restaurante la del restaurante la rascase que está en esa misma curva bueno y acá podemos ver pasar otra máquina de la escudería McLaren también de los primeros con la decoración de Marlboro pasando por la misma curva pasando por la misma curva del restaurante del restaurante la rascase que como sabemos está en esa curva por donde pasa la fórmula 1 bueno acá podemos ver el Ferrari Nicky Lauda y podemos ver ese yo creo que es un chado si no me equivoco pasando también por la curva del restaurante la rascase bueno y acá podemos ver otro auto histórico pasando también por esta misma curva bueno acá podemos ver a Jan L.C. posando con uno de los con uno de los monoplazas antiguos de de escudería Ferrari bueno y acá podemos ver a Jan L.C. y acá podemos ver a este piloto que no sé quién es ni siquiera se ve su nombre y acá podemos ver a Jan L.C. conversando con este piloto podemos ver que este piloto lleva un traje antiflamas del equipo Lotus cuando este equipo británico era auspiciado por la marca de cigarrillos John Player Special bueno y aquí a esta misma Jan L.C. también conversando con este mencionado piloto bueno y acá podemos ver a L.C. siendo ayudado por unos oficiales del Automóvil Club de Mónaco cuando chocó uno de los monoplazas históricos durante el evento y acá podemos ver a L.C. conversando con un con un antiguo o sea con un ex aquí conversando con un funcionario de escudería Ferrari que podemos ver que lleva uno uno de los antiguos uniformes de Ferrari bueno y acá podemos ver una grúa que se está llevando precisamente el automóvil que estaba manejando Jan L.C. uno de los Ferrari antiguos bueno y aquí podemos ver esta misma grúa que está subiendo este Ferrari de Fórmula 1 chocado bueno y acá podemos ver este uno de los Fórmula 1 de los 60 no sé de qué equipo será no sé de qué equipo era bueno y acá podemos ver uno de los Lotus que manejaban grandes leyendas como Graham Hill o Jim Clark bueno y acá podemos ver este mismo Lotus bueno también de de los antiguos de los años 60 si no me equivoco yo creo que este lo manejaba Jim Clark bueno no estoy seguro y acá podemos ver este auto este auto no sé de qué escudería será precisamente bueno y acá este me imagino que debe ser uno de los Matra o de cualquier otro equipo francés porque todos los equipos franceses en la Fórmula 1 en los primeros años la Fórmula 1 tenían eran representados en sus máquinas con el color celeste bueno y acá podemos ver este otro este mismo auto este mismo auto clásico de hecho este este es un Lotus pero me imagino que será de un equipo privado si no me equivoco bueno y acá podemos ver a esta persona bueno a este piloto a bordo de este de este Lotus bueno y acá podemos ver a una bueno acá podemos ver a una promotora que está sosteniendo bueno la promotora no me interesa acá podemos ver a este a este piloto subido a este Lotus de los 60 de los que eran de color verde subí antes de partir la competencia bueno y acá podemos ver a un comisario a un oficial de pista mostrando que falta un segundo para que empiece la exhibición como ustedes pueden apreciar y acá podemos ver a este Lotus blanco que bueno está que fue abordado por este piloto no sé qué nombre será y yo creo que este Lotus debe ser de un equipo privado bueno y acá podemos ver al al piloto a este piloto bueno acá podemos ver a este del el del el del el del Lotus verde de los 60 partiendo y acá podemos ver también este mismo Lotus de los 60 antes de partir la competencia y acá podemos ver al Lotus flanco del equipo privado también antes de partir la competencia y bueno y acá podemos ver también a este otro Lotus este mismo Lotus este mismo Lotus verde de los 60 precisamente y podemos ver que tiene una hoja de laureles porque el piloto salió ganador y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao